¡Un aplauso para ti! ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que no se olvida No sé si busco más de mí o más de ti Ven que este ser mi amante me hace bien Yo quiero amanecer con mucho amor Te necesito para ser feliz Ven que el tiempo pasa y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que no se olvida No sé si busco más de mí o más de ti Ven que este ser mi amante me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para ser feliz Ven que el tiempo pasa y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Necesito saber ¿Qué será de ti? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!